1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 porque te empiezan a volver a enfrentarme con mi ayer. Nostalgioso corazón, el pasado es tu olvidar y dejar de recordar. Nostalgioso corazón, no te olvides que al partir aquel sueño fue deshecho. Nostalgioso corazón, o la olvidas, o te juro que te arranco de mi pecho. Olvídala, porque te endeñas en abrir la vieja herida. Ay, olvídala, que en otro amor vive otra vida. Olvídala, que aún en el fondo de mi alma llorizan gran las nostalgias y no puedo recordarla más, recordarla más, recordarla más. Recordarla más. ¡Sigue! ¡Esa! ¡Muy bien! ¡Baile, baile, baile! Seguro que moja su cuerpo pensando que besa mi boca Seguro que sueña conmigo haciendo el amor de mil formas Sé que ella lo siente tan frío Él no se compara conmigo Porque le ha enseñado las cosas que nunca le hará ¿Dónde está? Tal vez en la cama con otro fingiendo estará ¿Dónde está? Seguro que le está costando llegar al final Porque conmigo se entregaba Mi loco placer le agitaba Está acostumbrada a mi modo caliente de amar ¿Dónde está? Tal vez en la cama con otro fingiendo estará ¿Dónde está? Seguro que le está costando llegar al final ¿Dónde está? Tal vez en la cama con otro fingiendo estará ¿Dónde está? Seguro que le está costando llegar al final ¿Dónde está? Seguro que le está costando llegar al final Tal vez en la cama con otro fingiendo estará Como me gusta cuando me provoca Me vuelve loco cuando ella me toca Y la palma, la palma, la palma, la palma Todos en la casa, la palma Va muy despacio rozando mi cuerpo Ya no respiro Ya no respiro, me quita el aliento Como me excita en su ropa liviana Casi desnuda, mirada en la cama Su bello cuerpo parece un poema Tiene en su boca el volcán que me quema Ya no resiste mi piel ese aroma Que ella despide cuando me provoca Vierne mi sangre y a veces da miedo Que un animal salvaje Quiera devorar mi cuerpo Como me gusta cuando me provoca Me vuelve loco cuando ella me toca Va muy despacio rozando mi cuerpo Ya no respiro, me quita el aliento Como me excita en su ropa liviana Casi desnuda Casi desnuda, tirada en la cama Su bello cuerpo parece un poema Tiene en su boca el volcán que me quema Ya no respiro, me quema Ya no resiste mi piel ese aroma Que ella despide cuando me provoca Fierne mi sangre y a veces da miedo No, no respiro, me quema Un animal salvaje Quiero devorar mi cuerpo Sigue, 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 baile, 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 baile Tanta Ezequiel, el brujo dice Ella vive fingiendo, ella no tiene ganas Solo por compromiso se queda en la cama Este frío maldito penetra mis huesos Hoy ya no lo resisto, prefiero estar muerto Ya no goza conmigo, sé que algo le pasa Cuando cierra los ojos, yo sé que me caía Hoy no te imagina que hay otro en su cama Con la mente está lejos, no puedo alcanzarla Se divierte, sé que oculta la verdad No me siente, ella tiene a quien amar No me siente, ella tiene a quien amar No me siente, ella tiene a quien amar Pensando en el hombre, está en su retina Se divierte, sé que oculta la verdad No me siente, ella tiene a quien amar No me siente, ella tiene a quien amar Esa mujer, la que jamás ha pretendido Ni un anillo, ni un altar La que me ama, aún sabiendo sin pensar que sobre ella caerá La huella eterna de quererme porque soy casado ya Esa mujer, sobre mi alma, copará el primer lugar Esa mujer, la que me acepta, aún sabiendo que jamás la exhibiré La que la frente bajará cuando la encuentre donde esté y como esté Ella comprende, ella comprende que en amor solo en privado lo tendrá Esa mujer, sobre mi alma, copará el primer lugar Esa mujer, no me reprocha cuánto, llego, como llego Y como esté No me pregunta dónde estuve, cómo estuve y dónde fue Esa mujer, solo le importa que la quiera cada cuanto y cada vez Esa mujer, no me critica a mi manera ni mi forma De vivir, y es muy dichosa hacia su lado Yo me siento muy feliz Solo está triste cuando digo que ya tengo que partir Esa mujer Esa mujer, esa mujer Esa mujer Te pido de rodillas, luna no te vayas Alúmbrale a la noche, a este corazón Desilusionado Desilusionado A veces maltratado Te pido de rodillas, luna no te vayas Alúmbrale a la noche, alúmbrale a la noche, a este corazón Pidiendo a pensar tus labios, sin que quede nada por dentro de mí Pidiéndomelo todo Ay, yo No te perdonaré Si me dejas por dentro con este dolor No te perdonaré Si me vuelves loco No te perdonaré No te perdonaré No te pierdas tu dolor No te bailo Yo soy el atorrante sin papeles Así me dicen los que no me quieran Que yo no me comparo con el otro El padre de tus hijos, el gran esposo Si soy una torrante, ¿qué me importa? Si yo te hago gozar como una loca Sé que te da calor en esa cama Decide que con él no sientes nada Que sepa que estuviste conmigo Contaré que gozaste conmigo Y aprenda que un amante de veras Es capaz de llevarse su mujer cuando quiera Presentamos cumbias embrujadas ¿Y esto qué dicen? ¡Cumbias! ¡Cumbias! ¡Epa! ¡Cumbias! 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 Y lentamente hoy, me va causando tanto daño, que no se vivir y se me va la voz Si no tengo tus ojos, y no siento el calor, esas noches no son mías, y no estoy junto a ti Y la razón para vivir, de rodillas, de rodillas junto a ti Y se me va la voz, pensando que te has sido mujer, y no estoy junto a ti, el sabor es lo prohibido Y entrename pa' todo, que todavía llevo dentro, la razón de ese recuerdo En una noche fría, buscando tu saliva Una brisa que libera, refresca el corazón, enséñame la vida, porque contigo estoy dispuesto a la razón y al corazón Se me va la voz, si no tengo tus ojos, y no siento el calor, esas noches no son mías, y no estoy junto a ti Y la razón para vivir, de rodillas, de rodillas junto a ti Y se me va la voz, pensando que te has sido mujer, y no siento el calor, el calor de lo prohibido Y entrename pa' todo, que todavía llevo dentro, la razón de ese recuerdo ¡Bien! Siga, 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 siga Baile, 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 baile Sola, sola, sola Sola, sola, sola Pequeña, triste Sola, sola, sola No sé que no lloras Sola, sola, sola Y él ya no quiere volver Sola, sola, sola Pequeña, triste Sola, sola, sola Sé que no lloras Sola, sola, sola Y él Y él, quien ya no quiere volver Hoy, me contaron las chicas, que no eres la misma Te pones la cara de mala, no quieres charlar También También regalaste el cuaderno Qu asta,*** Y yo, con las poesías Con las poesías Y tú rompiste la carta consolidated Cuando él te decía, ya nunca te voy a olvidar Sola, 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 pequeña triste Sola, 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 hace que él no llora Sola, 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 y él ya no quiere volver Sola, 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 y él ya no quiere volver Loco, qué calor que hace acá, impresionante Pero no, está re lindo No, impresionante, calor que hace Calor, ¿eh? No, impresionante ¿Me permiten que haga magia? Usted es el brujo ¿Sí? No me digan que estamos mejor así Estamos más frejos Sos un genio, brujo, sos un genio ¿Estás más frejo? Más frejo ¿Viste vos? Tenemos que seguir Traicionero corazón, traicionero corazón ¿Por qué quieres recordarla? Traicionero corazón, traicionero corazón Ya no me dejes vivir Ya no me dejes dormir Tú no quieres olvidarla Traicionero corazón, traicionero corazón Ese amor ha terminado Ya no me dejes vivir Ya tratemos de olvidarla De olvidar y no pensar En las cosas que han pasado Traicionero corazón, traicionero corazón Traicionero corazón, traicionero corazón En el amor De esa mujer que tanto amé En su voz, en su pasión, en su mirada Voy a escribir tu nombre en la pared En la pared Tu nombre y un te amo En la pared En la pared En la pared Para que todos sepan Que el amor nunca mueren Que el amor nunca muere Que siempre habrá en el mundo Alguien que piensa y quiere En la pared Con letras y colores Con letras y colores En un lugar vacío Voy a escribir tu nombre Tu nombre junto al mío Voy a escribir tu nombre En la pared En la pared En la pared Tu nombre y un te amo En la pared 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 ¡Cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! Cuando estés con él dile Cuando estés con él cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que anoche estuviste conmigo Dile Dile que no eres sincera con él Dile que a él no lo quieres Cuéntale Dile que es a mí a quien quieres Dile, dile que es a mí a quien amas Dile Dile que anoche estuviste conmigo Dile que a él no lo quieres Cuéntale Dile que es a mí a quien quieres Dile Dile que es a mí a quien amas Dile Quiero que decidas hoy Amorcito Te vas con él o te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo cariñito Será mejor que esta noche terminemos Títeres Títeres Recibo de tu amor a gotas Títeres Títeres Cállate por no lastimarme Títeres 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 Soy un títeres Títeres No he venido a pelear, ni a escuchar tus reproches Tampoco que me des la bienvenida, solo quiero mirar La carita del niño que en tu vientre dejé Por los malos amigos, él le dice papá que hoy vive contigo Y también me enteré que me dio el apellido No lo niegues mi amor, por favor te lo pido Mostrame el niño que lo quiero conocer Y ya me contaron que se llama Rafael Toda la gente dice que es igual que yo, no me lo niegues Y cuando el niño de la escuela regresó Vos le dijiste, él es su padre Rafael Con una voz indiferente contestó Él no es mi papá No, no, 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 él no es mi papá Seguimos Embrujando Ojalá que no puedas hacerle el amor Cuando vuelvas con ella Ojalá que no puedas hacerle el amor Ojalá que no puedas Le mentí que por eso llego a dejar mi mujer y mis hijos Le mentí tantas veces que anoche se fue Y al marcharse me dijo Ojalá que no puedas Y besarla en la boca Y al final de los ojos Que sospeche que hay otra Que le arranca tu vida Lo que ella no puede Que le arranca tu sangre Y lo que no se atreve Ahora todo con las palmitas arriba A ver, palma, 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 palma Ojalá que no puedas Destapar la botella De ese vino caliente Cuando duermas con ella Estoy harta del cruce de la hipogresía Que despierta sus pieles pensando en la mía Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas hacerte el amor Cuando vuelvas con ella Ojalá que no puedas hacerte el amor Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas Hacer que tu piel Sea gigante de sueños Que se muera de ganas Que no tenga consuelo Que le sangre en las manos Y acaricia tu piel O acaricia tu pelo Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas Lo que sigas conmigo A valgante mía Que te quedabas dormido Que en tu boca dejaba Vitimio calor Y en la tuya quedaba Mi loco sudor Ojalá que no puedas Tengo celos de amantes Porque sé que en tu cama Soy lo más importante Ella sí es la tonta Porque le conviene Si alimenta conmigo Si no, no te tiene Ojalá que no puedas Hacerle el amor Cuando vuelvas con ella Ojalá que no puedas Hacerle el amor Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas Hacer que tu piel Sea gigante de sueño Que se muera de ganas Que no tenga consuelo Que le sangre en las manos Y acaricia tu piel O acaricia tu pelo Que se muera de ganas Que no tenga consuelo Que le sangre en las manos Y acaricia tu piel O acaricia tu pelo Muchas gracias Que Dios los bendiga Gracias a todos Muchas gracias 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 a todos 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 Gracias.